Los apóstoles y los hermanos que había por Judea oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. En aquel momento se presentaron tres hombres en la casa donde nosotros estábamos, enviados a mí desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto un ángel que se presentó en su casa y le dijo, Manda a buscar a Simón llamado Pedro, quien te dirá palabras que traerán la salvación para ti y para toda tu casa. Había empezado yo a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo como al principio había caído sobre nosotros. Me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Al oír esto se tranquilizaron y glorificaron a Dios diciendo, Así pues, también a los gentiles les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Los que se habían dispersado cuando la tribulación originada la muerte de Esteban, llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Pero había entre ellos algunos chipriotas y sirenenses que, venidos a Antioquía, hablaban también a los griegos y les anunciaban la buena nueva del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a permanecer con corazón firme, unidos al Señor, porque era un hombre bueno, lleno de espíritu santo y de fe, y una considerable multitud se agregó al Señor. Partió para Tarso en busca de Saulo, y en cuanto le encontró, le llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en la iglesia y adoctrinaron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde, por primera vez, los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Hechos de los Apóstoles Capítulo 11 Versículos 11 al 26 La Palabra de Dios nos muestra claramente cómo los seguidores de Cristo somos llamados cristianos. Tú, católico, fuiste el primero en ser llamado cristiano, así que no te dejes confundir. Es común diferenciar a los protestantes con el nombre de cristianos. Esto es un gran error. Los hermanos separados son protestantes. Nosotros somos católicos. Cristianos somos todos. Siendo los católicos los primeros cristianos, los que hemos seguido a la iglesia de Cristo desde su inicio. No caigas en esta costumbre tan generalizada y empieza a utilizar las palabras correctas. Católico, tú eres cristiano. Tú sigues fielmente las enseñanzas de la iglesia de Cristo. Tú tienes como principal objetivo el reunirte a participar de la cena de Jesús, de su pasión. Él es el siempre presente y en el momento de la consagración. Te postras a sus pies yendo al mismo momento de su pasión. Jesús, en su gran sabiduría y misericordia, se ha quedado con nosotros hasta el fin de los días cuando regrese según su promesa. Tú eres su hijo. Tú eres cristiano. No lo olvides.